Los vistieron las novias hace más de 200 años, los bordaron sus madres, se conservan en las arcas y aún hoy sigue siendo un patrimonio vivo. El traje de vistas y los bordados de Navalcán serán este sábado protagonistas en la presentación de un libro en el Museo de Santa Cruz. Un paso más para la divulgación de este patrimonio que quiere convertirse en Vic. Nos adentramos en los almacenes del Museo de Santa Cruz para descubrir un patrimonio custodiado desde hace décadas. Son piezas de la indumentaria tradicional del traje de Navalcán. Mandiles, pañuelos, guardapiés, corpiños, aderezos... ¿Pero cómo han llegado hasta aquí? Debieron recogerlas sobre los años 20 o los años 30, pero seguramente eran piezas mucho más antiguas, algunas incluso del 18, que la gente, tanto en Navalcán como en Lagartera, las tendría de herencia familiar y las cedieron o las vendieron a la sección femenina, con lo cual son piezas originales. La sección femenina recogió gran parte de estas prendas que eran utilizadas por los coros y danzas de Toledo. El traje de Navalcán y el de Lagartera eran la imagen en todo el mundo de la provincia de Toledo. Tras su desaparición en los años 70, los fondos quedaron aquí, en el Museo de Santa Cruz. Aquí se han custodiado, conservado y catalogado y han sido objeto de estudio por parte de los investigadores. Todas estas colecciones de textiles encajan dentro del concepto de lo que sería la etnografía, la etnología y al ser, ya digo, un museo provincial, pues para nosotros sería muy importante y muy interesante poder difundir todo este patrimonio tan propio de la provincia de Toledo. La indumentaria tradicional del occidente toledano es una de las más ricas de toda la península ibérica. Localidades como el Torrico, Valdeverdeja o Oropesa poseen unos trajes únicos, tanto por la riqueza de las piezas como por cómo están hechos. El bordado distingue a esta zona de la provincia de Toledo, un legado que ha ido pasando de madres a hijas. Es una técnica que está relacionada, viene desde luego del mundo medieval y luego a su vez relacionada con los tejidos que se hacían en el Egipto Cuécto o en toda la cuenca mediterránea y luego sobre todo también el cómo se ha ido salvaguardando a través de las generaciones, pasando de madres a abuelas a hijas y cómo se ha mantenido. El paso siguiente es pedir la Declaración de Bien de Interés Cultural para este patrimonio que identifica a todo un pueblo. Es una seña de identidad del pueblo de Navalcán y luego sobre todo en el bordado sería una medida de salvaguarda porque hay un problema de continuidad porque las nuevas generaciones, como bien sabemos, bordan poco. Una encomienda en la que también está el Ayuntamiento de Navalcán que además de patrocinar la edición de este libro organiza otras actividades como las jornadas de exaltación del bordado y traje navalqueño que se celebran el último fin de semana de abril para dar a conocer este arte y también a esta localidad. Creemos que nuestro patrimonio y nuestro bordado tiene una relevancia muy importante y por eso desde el Ayuntamiento teníamos claro que el siguiente paso, el siguiente objetivo era solicitar a la Junta de Comunidades el BIC porque creemos que es así, que tenemos todos los elementos necesarios para que sea considerado y durante ya muchos meses venimos trabajando en ello. De momento se sigue bordando, pero existe un peligro real de que se pierda como ha ocurrido en otros lugares. Ahora mismo está, se mantiene, está digamos con cierta firmeza y con cierta, no sé, hondura en el tratamiento de ver que eso es algo suyo y que se debe mantener, ¿no? Pero evidentemente corre peligro, claro que corre peligro. Y de las calles de Navalcán al Museo de Santa Cruz una ocasión única para conocer este patrimonio vivo y en vivo pues allí este sábado, además de hacer la presentación del libro será el escenario elegido para la representación de una boda tradicional. Será como decimos este sábado 22 de abril a las 7 de la tarde.